En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema, como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a Escenario, rostros que dejan rastros. Escenario, rostros que dejan rastros. Saludos, Leonardo. Un abrazo fuerte para ti. Y un abrazo también para nuestros amigos que nos ven y nos escuchan en todo el mundo a través de este medio de comunicación digital, La Voz del Sur TV. Y este es su programa Escenario, rostros que dejan rastros. Muy contento de iniciar esta semana deseándoles lo mejor. Y hoy contamos con la presencia de un gran amigo, un querido amigo acá en nuestro Cantón Catamayo, el licenciado Luis Medardo Quispe, licenciado en Informática Educativa. Sabemos que hoy está trabajando para la unidad educativa Emiliano Ortega Espinosa, docente en el área de Educación Cultural Artística. Bueno, para que nos comente, licenciado, lo que está desarrollando, el trabajo que está desempeñando en esta institución, las experiencias y, bueno, todo lo que pueda aportar para nuestro engrandecimiento, porque todas estas historias, estas experiencias ayudan muchísimo, motivan muchísimo, incentivan que es lo importante a nuestra colectividad. Así que, bienvenido, licenciado. Muchas gracias, Ramiro. Muchas gracias, Leonardo. Para mí es un gusto compartir este espacio con todos ustedes y con todos quienes nos siguen a través de las redes sociales. Que tengan una excelente noche. Como docente en el área de Educación Cultural Artística, es importante que nosotros, en casa, como hermanos, como padres que somos, apoyemos, apoyemos las diferentes actitudes que vamos presentando a lo largo de la vida, puesto que uno desde que empieza a dar sus primeros pasos va dando rastro, va dando testimonio, va dando perspectivas de lo que a uno le agrada. Y qué mejor cuando nuestros representantes nos pueden apoyar de esa forma. Como bien es sabido, cuando nosotros terminamos y llegamos a una edad adulta, prácticamente no todos vamos a ser ingenieros, científicos. Y es importante también esta parte artística, porque nos ayuda a mejorar muchos niveles de inteligencia, a despertar aquellas habilidades que muchas de las veces son truncadas, son truncadas por el mismo sistema educativo, porque a veces es más importante aprenderse la regla del 8, la regla del 7, la regla del 9, que despertar aquellas destrezas que se nos pueden quedar atoradas, y se nos quedan muchas veces atoradas, y ya lo voy a decir por qué. Y no se da mucha importancia la parte artística. Yo tengo la gran satisfacción de haber topado varias asignaturas a lo largo de mi carrera. He topado lo que es la física en el colegio, la informática en la universidad, pero ya en la vida misma la parte artística. Entonces yo estoy contento, porque he topado todos esos complementos, y a la final todo es arte, todo prácticamente es arte. Porque yo puedo saber de mecánica industrial, de mecánica automotriz, pero si no lo hago con arte, es un trabajo feo. Entonces prácticamente todos los médicos, ingenieros, todos a la final somos artistas, porque si hacemos algo feo, nadie nos va a recomendar. Entonces cuando uno obvia esta parte lúdica, esta parte artística, desde que somos niños vamos truncando ciertas habilidades, y vamos atrofiando ciertas actitudes que podemos tener. Yo en lo largo que he trabajado con mis estudiantes, ya por el laxo de 10 años, en la unidad educativa minor de Espinosa, por ejemplo, uno llega a detectar en el ser humano la falta de ritmo. Y ustedes han de decir, ¿qué tiene que ver el ritmo? No, el ritmo es muy importante en nuestro diario vivir. Sí, todo se maneja con un ritmo. Entonces a veces se ve la falta de ritmo en el ser humano. Incluso a veces algo tan sencillo que yo le he trabajado durante tanto tiempo, es la derecha y izquierda. Derecha y izquierda. Jóvenes, levantan la mano izquierda. Jóvenes, levantan la mano derecha. Perfecto. Y se quedan pensando, ¿cuál agarro? ¿Cuál levanto? Y jóvenes de bachillerato. Claro, ¿no? Y es que la vida, y la vida muchas, perdón que le interrumpa al licenciado, la vida muchas veces nos enfrascamos en una situación un poco cómoda, porque no queremos a lo mejor desprendernos de una enseñanza que venimos acarreando, y no queremos dar quizá un paso hacia adelante, mejorar, transformar, modificarnos, y nos quedamos ahí. Entonces yo creo que este tipo de actividades es como que despiertan el interés al estudiante, a las personas en sí, para poder imaginar, crear y hacer cambios en la vida. Prácticamente es así. Sí, yo estuve también en Loja estudiando un año de danza, con los profesores de lo que un día fue el CUDI de la Universidad Nacional de Loja. Ellos formaron su propia academia en Loja, que hoy por hoy es Reiso Dance, estuve un año ahí. También me ha servido muchísimo, porque cuando yo ya estoy en mi parte artística como docente, me gusta siempre que antes de empezar la hora de clase, hagamos, realizábamos un paso de danza, yo les decía levantemos mano derecha, levantemos mentón, saquemos pecho, vamos a brincar a la derecha, y vamos a girar por la izquierda. Y los estudiantes, eso hace que nos salgamos del estatus de la silla. Y yo les decía levántense, porque prácticamente aquí están seis horas sentados, y que yo los levanto diez minutos, es mínimo prácticamente. Y les gustaba prácticamente hacer esto, incluso a los que no querían, tampoco los obligaba, pero el noventa y nueve punto nueve por ciento lo hacía con gusto. Y ahí es cuando ya introducían no solo la parte artística, la parte matemática, porque uno cuenta los tiempos, uno cuenta los tiempos para poder sincronizarse con la música. Ahí viene la matemática, ahí viene la matemática. Cuando uno se estabiliza en un paso, en no caerse, pues prácticamente viene la física, el equilibrio, el equilibrio del cuerpo. Yo soy de las personas que relacionan mucho, mucho estos temas, y trato de desmenuzarlas a los estudiantes. Y viene también la parte de direccionamiento. ¿Giro por mi derecha o giro por mi izquierda? Entonces son muchos, yo les digo que el arte es eso, engloba muchas asignaturas, y nos hace que entendamos cosas que a veces son tan comunes, pero a veces no las comprendemos. Porque no saber cuál es mi derecha y cuál es mi izquierda, a mis 15 años todavía tengo un problema, un problema de aprendizaje. Que ustedes dicen, no, es que solo es eso, no, es un problema de aprendizaje, y muchas veces lo ocasionamos los docentes, también porque a veces decimos, más importante es la regla del 7, más importante es la regla del 9, más importante son esto. Entonces, incluso en el pensum, en el currículum, la educación cultural y artística, ya tiene dos horas a la semana, cuando debería tener mínimo cuatro horas a la semana. Claro, muy importante. Y esto es importante, tomarlo a tiempo, manejarlo a tiempo, porque si uno se lo deja, yo creo que a futuro podría ser más difícil, quizá por los años que pasan, un poco será difícil poder, despertar este interés y estos sentidos, despertar los sentidos. Entonces, yo creo que es oportuno, digamos, a temprana edad, constatar, verificar las falencias que tienen los estudiantes, y poder ayudarles en este tipo de situaciones, y con estos ejercicios. Prácticamente es así. Este, yo como he practicado la danza, y yo lo he vivido en carne propia, cuando uno se puede equivocar en una danza, y decir, te toca girar por la derecha, y te vas por el otro lado. Ahí es cuando uno aprende a valorar, la equivocación que hace, y dicen, es que era izquierda, yo porque me fui por la derecha, ya dañé el marco. Entonces, uno les hace entender, esos puntos a los estudiantes, y créanme, yo les decía a los estudiantes, créanme que cuando ustedes se pongan en un volante a conducir, no van a conducir con mucho agrado, porque van a decir, derecha, izquierda, y me voy a direccionar muy bien. Y mire, y no para irme muy lejos, los accidentes de tránsito que tenemos, reflejos que tenemos perdidos. Yo con la danza, me he librado de unas buenas caídas, Ramiro, me he librado de unas buenas caídas, porque uno aprende a despertar los reflejos, a despertar los reflejos. Mis bailarines han estado a un pelito también de caerse, uno que otro se ha caído, pero despierta los reflejos. Yo me he librado de unas buenas sonadas, es porque uno activa los reflejos con la danza. Es como los... Eso significa de que, significa de que todos deberíamos, obligadamente, aprender, al menos lo básico de este tipo de, de, de movimientos, de, de danza, ¿no? Yo creo que es importantísimo, sobre todo en estos tiempos, aprender o tener unas pequeñas clases de, de, de este arte de la danza. Prácticamente así es, Leonardo. Yo te digo, yo ya, yo lo, yo perfeccioné este arte ya cuando era muy adulto, yo me autoeduqué, tuve que pagarme a mí mismo, todos los estudios, entonces yo me autoeduqué, aprendí, estuve con docentes en Loja, que llegaban, que llevaban bailando mucho, muchos años, entonces, uno va aprendiendo como ellos enseñan, como, como ellos ven la danza, y entonces esto me ha servido bastante, ya te digo, me he librado de unos buenos felazos, y es porque uno va curando reflejos, es como tú, tú eres locutor, tú sacas un medio tono de tu voz por la experiencia que vas ganando, es igual el baile, uno va despertando esas, esas cositas que están ahí arraigadas, y dice, bueno, me libré, y así pasa. Así es, así es, efectivamente, estamos conversando con el licenciado Luis Medardo, aparte de que estaba pensando en que, si le pregunto a Luis, cómo nació ese deseo, quizá, esa pasión por la danza, por el arte, pero yo recuerdo que cuando nos conocimos en tiempos de la radio, justamente Luis ya tenía esos dotes de artísticos, inclusive empezó haciendo controles a su querido tío, ¿no?, el licenciado Humberto, entonces, yo recuerdo eso, ¿no?, de que en sus primeros, a sus primeros años de vida, pues, el licenciado Luis Medardo, pues, ya se notaba esa destreza por la parte artística, y ahora, pues, le hemos reflejado en lo que está haciendo. Licenciado, vamos a hacer una breve pausita, y volvemos enseguida, solamente para dar la bienvenida a nuestros oficiantes, que son parte esencial de este programa, y luego seguimos conversando con usted sobre este tema muy, pero muy apasionante. Así que, volvemos en un instante, luego de visitar a nuestros oficiantes. Los muebles de su casa, oficina, o vehículo, necesitan un cambio de look. Visite Muebles Edu Tapicería. Expertos en tapizado, retapizado, capitoneado, y lacado. Fabricamos muebles bajo pedido. Disponemos tapices y esponjas en toda medida. Además, le ofrecemos el forrado de botones, seriedad y garantía en nuestro trabajo, porque usamos materiales importados de primera calidad. Muebles Edu Tapicería. Muebles Edu Tapicería. Y actualmente es el medio de comunicación más rápido en el mundo. Gracias a ellas podemos lograr transmisión de datos de alta velocidad, mejor calidad de video y sonido, wifi para más dispositivos. Pásate a la fibra óptica por Intercom. Ubíquenos en nuestra matriz Avenida Catamayo y Eugenio Espejo. Y nuestras sucursales en Chahuarpamba y Alamor. Intercom, el internet más rápido de toda la provincia. Somos Cooperativa de Transportes Mixto La Vega, una empresa con proyección y experiencia en el traslado de pasajeros. Ofrecemos a nuestros clientes un servicio de camionetas con las más estrictas medidas de bioseguridad y todo lo necesario para lograr la confianza y tranquilidad de los usuarios. Contamos con modernas unidades, servicio a domicilio, rapidez y trato personalizado. Viaja con Cooperativa de Transportes La Vega. Llámanos 2677-515-0990-0337-53. Atención, las 24 horas. Dirección, 24 de Mayo y Eugenio Espejo Esquina. Contacta por nuestras redes sociales, WhatsApp y Facebook con atención inmediata. Garantizando responsabilidad, seriedad y un trato amable. Cooperativa de Transportes Mixto La Vega, Escatamayo. ¿Pero has visto cómo está Paco? Está guapísimo. Sí, me contó que se hizo un tratamiento de ortodoncia en Clínica Dental San Francisco y no ves qué sonrisa tiene. Míralo, si cada día va con una amiga nueva, se come el mundo. Clínica Dental San Francisco. Doctores, María Tapia López y Francisco Salazar Bermúdez. Odontólogos ortodoncistas. A su servicio, estética dental, diagnóstico con cámara intraoral, radiología digital, y lo último en tecnología. Sistema de brackets Damon Kuhl. Profesionales de gran trayectoria y equipamiento moderno para un tratamiento odontológico integral. Loja, Sucre 0435, entre Imbabura y Quito. Catamayo, Bolívar, entre 24 de mayo y Avenida Catamayo. teléfono 2-678-359-0999-10-0888. Muéstrame tu sonrisa y te diré quién te cuida. Consultorios Médicos Martínez. Mejorando cada día por ti y tu familia. Brindando atención de calidad en las especialidades de cirugía general y urología, cirugía general y urología. Doctor Jimmy Rodríguez. Medicina interna. Doctor Richard Martínez. Nutrición infantil. Doctora Alexandra Martínez. Psicología. Licenciada Yesenia Valareso. Laboratorio clínico. Licenciada Silvana Martínez. Llámenos y agende su cita al 0995-6494-88 al 2677-906 al 2676-983. Contamos con las medidas de bioseguridad para cuidar tu salud. Visítanos en la ciudad de Catamayo, calles 24 de Mayo y Juan Montalvo, Pia Cariamanga. Consultorios Médicos Martínez. A la vanguardia de tu salud. Estamos de regreso. Muchas gracias, amigos y amigas de la sintonía de la voz del sur. Estamos en su programa denominado Escenario. En esta ocasión estamos con nuestro invitado. Ya está también acá nuestro compañero Ramiro Narváez. Continuamos dialogando con nuestro invitado, mi estimado Ramiro. Así es, Leonardo. Continuamos en esta cita especial de todas las noches, de lunes a viernes de 18 horas 30, aquí en su canal virtual La Voz del Sur. Gracias a nuestros oficiantes, que ellos están obviamente respaldando este proyecto, que como decía Leonardo, vamos ya la tercera semana y vamos muy bien. Así que gracias por el apoyo de todos ustedes. Seguimos acá con nuestro invitado especial, el licenciado Luis Medardo Quispe, hablándonos respecto a su trabajo en esta tarea muy bonita de servir a la comunidad, especialmente a los jóvenes estudiantes del Colegio de la Unidad Educativa, Emiliano Ortega Espinosa. Hablándonos del tema artístico, licenciado, es importante saber cómo usted inició este sueño. Quizá es el reflejo de la familia, quizá de sus amigos, quizá es la herencia de algo, de alguien. También, ¿cómo inició esta pasión por este trabajo que está desarrollando ahora? Estimado Ramiro, desde que uno es pequeño, puede llegar a detectar habilidades artísticas. Y prácticamente, tomando en referencia desde muy niño, me ha gustado bastante el arte. Pero también debemos entender que por diferentes razones uno tiene que dejar de lado. Muchas personas, muchos jóvenes, tienen que dejar de lado muchos sueños para centrarse en carreras mucho más rentables, diríamos así. Puesto que, como te digo, yo desde niño me gustaba bastante lo que es el baile. De hecho, me gustaba bastante la costura. Cuando yo era de niño me gustaba, pues, y también de vez en cuando a la parte de costura también la meto en la parte académica. Para que los estudiantes se comprendan, pues, que también se puede hacer muchas cosas. Y, pues, desde niño, pues, me gustaba el arte, me ha gustado el arte, lo que es el baile. También me gustaba bastante la costura. Eso fue muy marcado de niño. En la época estudiantil, fue un poco más duro porque ya no lo pude hacer, porque uno ya se dedica también a ayudar en la casa. Y más que todo en nuestra época adolescente, juvenil, Ramiro era permitido trabajar. Nosotros nos dedicábamos a trabajar. Desde los 15, 14 años ya generábamos recursos. Bien sea una parte para nuestras casas y una parte para nosotros, pero era normal trabajar. Y tú sabes que a partir de ciertas leyes, pues, también ya no había cómo hacer eso. Pero mientras nosotros podíamos, trabajábamos, entonces ya no había ese tiempo y predisposición para trabajar en lo que es arte o aprender arte, porque uno era joven, adolescente. Pero en vista de que pasaron los años, lo retomé cuando ya tuve mi trabajo estable. Retomé cuando tuve mi trabajo estable y ya pude yo mismo pagarme, yo mismo pagarme mis pasajes, mi mensualidad y pude aprender lo que es la danza. Y no es que uno está un año y eso es todo. Uno aprende constantemente y entre más roce tiene con diferentes coreógrafos, aprende mucho más. Y cuando uno visita museos, investiga, tiene talleres, uno aprende el significado es esencial de la danza. No es nada fácil, no es nada comprendido, que es algo muy incomprendido, algo que viví yo como persona, como persona que le gusta el arte. Lo han vivido los bailarines, los han vivido mis estudiantes, mis bailarines. Entonces no es nada fácil. Es algo por lo cual uno lo hace con cariño, lo hace con tesón, pero que a la final no hay mayor retribución, sino más bien el aplauso. Pero más allá de ello, más allá de ello, tengo que agradecer también a quienes confiaron y han confiado en mi trabajo, en mi dedicación, me han abierto varias puertas y pues eso estoy agradecido. Y digo varias, por no decir muchas, porque recién estaba abriendo mucho más camino. Agradezco también aquí, aquí en este momento, también al Galparroquial de Taquil, un lugar súper hermoso en la provincia de Loja. Estaba abriéndome camino ya por acá, a nivel provincial, y me gusta un lugar muy bonito de Loja Taquil. Y que uno va tomándole cariño al trabajo que hace y ya te van contactando. Y hasta ahí quedó, y hasta ahí quedó esa parte de los contactos, porque cuando uno tiene contactos, pues eso ya es business, eso ya es business. Pero mientras no hay business, uno tiene que seguir dando, ver la forma de aperturarse. Claro, lo importante es no quedarse, lo importante es avanzar, y como usted decía, bueno, no importa si a lo mejor dicen que ese no es el mejor camino, que no te va a ir bien, económicamente incluso, pero lo otro es la pasión, es lo que a uno le mueve, y debe uno hacer las cosas por pasión, porque de otra manera, pues yo creo que será un trabajo que no tendrá buenos resultados. Y a propósito de eso, es la pasión que usted le movió a levantar ese proyecto, esa agrupación, de la cual usted es el director, y cuéntenos brevemente respecto a difusión artística, cultural, de esta agrupación de danza, también las experiencias que ha tenido, y quizá cuál es el sueño que quiere lograr. Ha sido muy duro y largo el proceso, porque vamos ya para los seis años, empezamos primero representando a la unidad educativa de Emiliano Pérez Pinoza, la he representado y la representaré siempre que me den las aperturas para poderla representar con todo el cariño, fui ese estudiante de la unidad, ahora soy docente y la representaré con todo el cariño. Uno decide también ir de forma independiente, ir de forma independiente porque uno puede tomar ciertos riesgos y uno de esos riesgos es la parte económica. Cuando uno toma ciertos riesgos económicos dice, pues bueno, este vestuario me va a costar dólares, entonces uno dice, pues bueno, es un riesgo que yo lo asumo, pero al asumirlo necesito hacer o emprender otro tipo de trabajo para poder repercutir también ese dinero. Entonces, lo he hecho con mucho cariño y pues prácticamente empezamos así, empezamos como unidad educativa, más adelante tuvo esa división, esa separación que decidí hacerlo por mi cuenta porque necesitaba no solo seguirlo, sino también inyectarle capital. Inyectar capital significa vestuario, significa imagen, entonces es algo que le incluí bastante y mucho. Entonces fue ahí y pues a lo largo del camino uno va ganando confianza, uno va enriqueciéndose con el trabajo profesional que hace y mejora y pues a lo largo de estos años he conocido a decenas de jóvenes, señoritas, niños, niñas también y pues es mi mayor satisfacción. Mira, este Ramiro, uno no lo hace por dinero aquí en Catamayo y muchos coreógrafos, muchos directores aquí en Catamayo no lo hacen por dinero, lo hacen porque les gusta y eso es algo que ahí somos todos compañeros porque lo hacemos porque nos gusta, no es que tenemos un sueldo por hacer eso porque todo trabajo tiene que ser remunerado, más bien lo hacemos por conducción, ya a la larga uno tiene los contactos y vienen los contratos, pero hay que entender y decir que nosotros formamos bailarines porque nos nacen, conozco aquí también otros colegas que se dedican a hacer esto pero son muy pocos, son escasos, son contados con los dedos, ¿por qué? porque Ramiro, muchas personas no estamos o no quieren dar, regalar el tiempo, ¿sí me explico? Imagínate, yo por ejemplo, la anécdota mía, un bailarín cumple su etapa de bailar, ¿por qué cumple su etapa? porque dice, pues bueno, terminé el colegio, ya no puedo estar aquí, viajaré, saldré de Catamayo, tengo que ver por mi vida, por mi futuro, ya no puedo seguir bailando, no es que no quiera, es que ya no puedo, entonces es eso, otra situación también viene que a veces también por el tema económico tienen que dedicar más tiempo a trabajar, ya no pueden hacer ensayos, entonces uno como que hace las semillas de bailarines, hace los frutos de bailarines pero a veces también ya se van, entonces ahí viene la anécdota de uno como director, decir, pues bueno, cumplió su ciclo, quién sabe, si algún rato lo repite, bienvenido sea, éxitos para él y toca formar nuevos bailarines y muchos, ahí viene también el celo profesional, muchos no están ya con ganas de formar a un bailarín porque sabe que menos pensado se va y con qué me quedo, pero yo más allá de eso, Ramiro, y a pesar de la pandemia, lo seguí haciendo, seguí formando, incluso conocí gente nueva ya últimamente antes del segundo confinamiento y prácticamente seguir formando, uno ya no forma por dinero, uno forma por convicción, ¿sí? Porque a la final todo es un ciclo y todo se retribuye, se retribuye no con dinero, se retribuye con referencias, con estatus, decir, funciona, no funciona y uno va siendo responsable con el trabajo que uno hace, con las personas que tienen confianza para brindarte y eso es el mayor, la mayor gratitud para mí, que una persona confíe en mí, que un padre de familia, que una madre de familia diga, profesor, aquí está mi hija, vengo a las nueve a recogerla y esa es la confianza, no cualquiera te entrega una señorita, un joven y dice, aquí está, tengo, es algo muy complicado hoy en día, pero yo agradezco a Dios porque me he ganado esa confianza, nadie es profeta en su tierra, pero yo lo he sido y muchos lo somos como tú también lo eres, pero Leonardo también lo es y eso es lo más lindo, como que nos podemos llevar como catamallenses en el corazón. Hermosísimo, hermosísimo esa definición de poder trabajar juntos y llevarnos como eso, lo que somos, como hermanos catamallenses, como gente de un mismo lugar. Bueno, licenciado, estamos casi en la parte final, qué importante esto, definitivamente el trabajo del arte, lo que tiene que ver con cultura, a lo mejor no es bien pagado, no es bien remunerado, no tiene el apoyo que se necesita, que necesita el artista, sin embargo, como bien lo dice, lo señala, por pasión, es lo que a uno le mueve hacer estas cosas importantísimas, que más que el mismo dinero es la satisfacción de poder reflejar lo que uno siente, sabe, y plasmarlo en las demás personas, dejar una huella en las demás personas. Licenciado, ¿cuál sería a lo mejor su mensaje y tal vez usted está realizando en estos tiempos y con esto de la pandemia, del tema virtual, está aprovechando también estas plataformas para este tipo de presentaciones quizá o cómo la gente podría contactarse con usted si requiere alguna presentación al respecto. Bueno, actualmente la segunda pandemia nos hizo reflexionar muchas cosas, don Ramiro. reflexionando lo siguiente Ramiro, cuando uno está en el mundo artístico en cualquier ámbito, siempre está la competencia de por medio, ¿sí? Está siempre la competencia y uno está ahí compite y compite y compite y uno se vuelve adicto a la competencia y pues la pandemia nos cacheteó a todos y lo digo con toda honestidad del mundo y eso es lo que más me llena y ahora nos volvió a encerrar y pues prácticamente es como que la vida te dice estate quieto, estate quieto, mira que al menos las agrupaciones y te lo digo así un análisis como crítico porque la crítica es buena, nunca paramos, los directores nunca paramos, ¿sí? Los bailarines paran porque ellos dicen, ¿sabe qué? Me doy un mes de vacaciones, paran, pero los directores no paran porque tienen que seguir formando, es como una adicción prácticamente y está mal también entonces ahora con este tema de la pandemia pues nos ha tocado nos han cacheteado y nos han mandado a descansar y pues ahora estamos haciendo eso tomándonos ese espacio igualmente para todos quienes tienen interés de este tema de este ámbito de forma personal lo estoy haciendo con diferentes personas porque a veces confían en mí me dicen Luis ¿serás que me puedes enseñar esto? ¿me puedes dedicar una hora, dos horas a la semana? las estoy dedicando lo hago de forma ya particular y eso sí entonces si alguien está interesado con niños, niñas, jóvenes, adultos me han dicho Luis ayúdame con esto les estoy ayudando entonces ahí pueden contactarme para ayudarles en este tema de lo que es la danza y para que te digo yo hay personas mucho más adultas que a mí nos falta la parte rítmica y lo he comprobado lo he comprobado y es algo que que ahí puede estar mi tesis de maestría el resultado de adelantarnos en las habilidades de los niños y los vamos atrofiando los vamos atrofiando y luego nos quejamos nosotros mismos como docentes ¿y por qué no sabe esto? ¿y por qué no? porque uno se adelanta en cosas que no van a servir más que no van a servir si no las entendemos ese es el tema así es licenciado yo creo que nos va a tocar urgentemente a nosotros al equipo de escenario contratar los servicios de licenciado para que nos de esas clases de danza de equilibrio despertar un poco el cuerpo a lo mejor está adormitado así que Leonardo ¿qué dice? usted se inscribe me parece me parece excelente la idea Ramiro licenciado no sé si para la gente que capaz por primera ocasión lo están observando o conocen de su habilidad de su profesionalismo en la parte de la danza ¿a qué número o cómo lo pueden contactar para que la gente también quienes puedan observar la entrevista puedan llamarle o comunicarse con usted en este caso? Perfecto en las redes sociales está mi página como Luis Kishpe o también pueden contactarme al 099 32 19 125 de mi parte encantado de poderles ayudar yo soy tengo mucha tina en lo que es la parte rítmica yo la padecí y la superé y para que es lo más grandioso que uno puede hacer como ser humano Bueno y con esto pues con este consejo esta invitación estamos agradeciéndole licenciado por este tiempo maravilloso que nos ha concedido en esta oportunidad habrán otras así que desde ya tendremos en cuenta a usted su generosidad su profesionalismo para poder invitarlo nuevamente a nuestro programa mientras tanto muchas gracias que tenga una bonita noche un descanso feliz con su familia gracias por habernos acompañado así es así es Ramiro queremos agradecerle también me uno a las palabras de Ramiro agradecerte a ti Luis por la confianza por siempre pues ser una persona como siempre eres amigo de todos y es lo más importante gracias por aceptar nuestra invitación y conocemos de que también más allá de la danza también has organizado también un emprendimiento acá en nuestra ciudad que en la próxima ocasión vamos a invitarte también para hablar sobre el emprendimiento gracias Luis bueno y luego también para que nos cuente la historia de la radio todo eso no hay mucho material con Luis así es así es estaremos contentos de tenerlo nuevamente por aquí de mi parte muchas gracias Ramiro gracias Leonardo por haber compartido este momento me he acordado del tiempo cuando hacía controles en Radio Boquerón conjunto a ustedes ahora están acá con más caché con más profesionalismo y para que me alegra mucho porque la voz de ustedes es pero aquí la tengo cuando digo es la voz de Ramiro es la voz de Leonardo y para que estoy contento también porque esa es una imagen que la tienen por muchos años y les felicito también porque uno se queda con esa voz con esas voces y dice él es Leonardo él es Ramiro y donde quiera los conocen y eso es lo más bonito también de mi parte también les felicito gracias a ti Luis muchas gracias un abrazo con esto Leonardo estamos terminando ya nuestro programa gracias por habernos acompañado usted tiene la parte final bueno muchas gracias a nuestro invitado a usted Ramiro y a todos ustedes amigos y amigas que nos han acompañado en la transmisión una linda noche que descansen mañana nos reencontramos acá en escenario para seguir compartiendo bonitas vivencias historias acá en este espacio felicidades los muebles de su casa oficina o vehículo necesitan un cambio de look visite muebles edu tapicería expertos en tapizado retapizado capitoneado y lacado fabricamos muebles bajo pedido disponemos tapices y esponjas en toda medida además le ofrecemos el forrado de botones seriedad y garantía en nuestro trabajo porque usamos materiales importados de primera calidad muebles edu tapicería comuníquese al 0992 68 78 21 a las órdenes en catamayo olmedo entre primero de mayo y 10 de agosto cansado de tener un internet muy lento mejor pásate a intercom la mejor velocidad de internet por fibra óptica que actualmente es el medio de comunicación más rápido en el mundo gracias a ellas podemos lograr transmisión de datos de alta velocidad mejor calidad de video y sonido wifi para más dispositivos pásate a la fibra óptica por intercom ubíquenos en nuestra matriz avenida catamayo y eugenio espejo y nuestras sucursales en chaguar pamba y al amor intercom el internet más rápido de toda la provincia somos cooperativa de transportes mixto la vega una empresa con proyección y experiencia en el traslado de pasajeros ofrecemos a nuestros clientes un servicio de camionetas con las más estrictas medidas de bioseguridad y todo lo necesario para lograr la confianza y tranquilidad de los usuarios contamos con modernas unidades servicio a domicilio rapidez y trato personalizado viaja con cooperativa de transportes la vega llámanos 267-515-0990-03-3753 atención las 24 horas dirección 24 de mayo y eugenio espejo esquina contacta por nuestras redes sociales whatsapp y facebook con atención inmediata garantizando responsabilidad seriedad y un trato amable cooperativa de transportes mixto la vega escatamayo pero has visto como está paco está guapísimo si me contó que se hizo un tratamiento de ortodoncia en clínica dental san francisco y no ves que sonrisa tiene míralo si cada día va con una amiga nueva se come el mundo clínica dental san francisco doctores maría tapia lópez y francisco salazar bermúdez odontólogos ortodoncistas a su servicio estética dental diagnóstico con cámara intraoral radiología digital profesionales de gran trayectoria y equipamiento moderno para un tratamiento odontológico integral loja sucre 0435 entre imbabura y quito catamayo bolívar entre 24 de mayo y avenida catamayo teléfono dos seiscientos setenta y ocho trescientos cincuenta y nueve cero nueve noventa y nueve diez cero ocho ochenta y ocho muéstrame tu sonrisa y te diré quién te cuida consultorios médicos martínez mejorando cada día por ti y tu familia brindando atención de calidad en las especialidades de cirugía general y urología doctor jimmy rodríguez medicina interna doctor richard martínez nutrición infantil doctora alexandra martínez psicología licenciada yesenia valareso laboratorio clínico licenciada silvana martínez llámenos y agende su cita al cero nueve noventa y cinco sesenta y cuatro noventa y cuatro ochenta y ocho al dos seiscientos setenta y siete novecientos seis al dos seiscientos setenta y seis novecientos ochenta y tres contamos con las medidas de bioseguridad para cuidar tu salud visítanos en la ciudad de catamayo calles veinticuatro cuatro de mayo y juan montalbo vía cariamanga consultorios médicos martínez a la vanguardia de tu salud aquí se cierra el telón volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función escenario escenario rostros que dejan rastros chau 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 chau